¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las cosas que más te fastidian de tu mamá? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Como buen hijo, encontré muchísimas razones por las cuales tu mamá me molestaba tanto Y en verdad es fácil, es fácil encontrarte de muchas oportunidades para quejarte de tu mamá Y por eso de celebrar toda la fecha del Día de las Madres te voy a dar las tres razones para mí Fundamentales de las cuales mi mamá me molestaba tanto La primera de ellas, me molestaba profundamente que me mandaran a organizar, a recoger y arreglar todas las cosas de mi cuarto Para mi mamá mi cuarto siempre era un desastre donde siempre había que organizar algo Donde la cama tenía que estar perfecta Y donde siempre que cada vez que ella aparecía encontraba un detalle que estaba mal puesto Que si lavar los platos, que si sacar la basura, que si organizar esto, que si barrer, que si trapear Y hacer cualquier otra cosa tan jarta que a uno le molesta demasiado El segundo lugar lo tiene algo que de verdad se queda marcado para siempre Y es la exigencia extrema y la pregunta era constante sobre cómo te vas en el colegio Me molestaba profundamente de mi mamá el control excesivo sobre todas las cosas que tenían que ver conmigo en el colegio Me ponía a hacer márgenes de los cuadernos, me ponía a contar las hojas para que no las arrancara Me revisaba las tareas, me revisaba los libros, me revisaba incluso con mis compañeros Cuáles son las cosas que habían dejado para ver si yo las había hecho De verdad, inolvidable Pero al final hay una frasecita que se queda guardada para siempre en la mente de todos nosotros Especialmente en la mía que decía Y ese es el tercer punto Si vas a hacer algo mal hecho, mejor no lo hagas Qué aburrido es que cada vez que uno intentaba hacer algo Ella encontraba una manera de decirte que estaba mal hecho Y que si de verdad esa era tu ayuda, mejor no hicieras nada Y todo te lo mandaban de nuevo a hacer O te lo mandaban a repetir Y ahí hay tres cosas fundamentales por las cuales una mamá Especialmente mi mamá Se hizo inolvidable Porque una de las lecciones de vida más grande que uno tiene Cuando se atreve a independizarse Cuando uno se atreve a dar la vuelta al mundo Cuando uno empieza a hacer las cosas por uno mismo Quizás cuando uno empieza a crear su propia familia Es que sin darte cuenta la película cambia Y empiezas a sentirte totalmente agradecido Por todas las cosas que en algún momento te molestaban De tu mamá Y la primera gran virtud que adquirí Gracias a todas las cosas que detesté de mi mamá Fue saber valerme por mí mismo Justo cuando empecé a vivir solo entendí lo verdaderamente importante De saber arreglar tu cama De saber arreglar tu cuarto De saber organizar toda tu casa De cocinar, de barrer, de trapear De todas esas cosas que me han salvado la vida tantas veces Y me han hecho una persona organizada, responsable Y sobre todo encargada y dedicada De las cosas que son mías para tenerlas siempre limpias Gracias a que me revisaban tanto las tareas Y me preguntaban todo Muchísimas veces me volví una persona responsable conmigo mismo Me volví alguien dedicado a sus estudios Y tantas cosas que he ganado gracias a eso Me volví alguien dedicado en su trabajo Y hoy es una de mis mejores virtudes Y por último cansado de que me hicieran hacer repetir las cosas Y que las hiciera una y otra vez Entonces adquirí el buen hábito de hacer las cosas lo mejor posible siempre Y entender que no hay mejor forma No hay otra forma de hecho Que hacer algo tan bien hecho Porque es que si no, no vale la pena hacerlo Qué bueno A que le dediques tanto de ti Y todo a lo que hagas Que siempre sea la excelencia de eso Tu mejor virtud Qué bonito también es aceptar que nuestras mamás nos dejaron regalos increíbles Y aunque nosotros no entendíamos las envolturas Y no eran para nosotros El mejor detalle que ellas tenían para uno La persona que hoy tú eres Y la persona en la que hoy te has ido convirtiendo Es también muy, muy, muy gracias a ella Y si tú hoy tienes un gran mensaje que compartir Sobre las buenas enseñanzas que tu mamá te haya dejado No olvides dejarla aquí debajo En los comentarios Y compartirlas con todas Y llenemos este espacio De buenos momentos de gratitud Para con nuestras mamás Y feliz día para todas las mamás naranjas Y en especial para la mía Que tengo aquí guardada en mi corazón Este video es especialmente dedicado para ti Gracias por tanto Recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Auchaybe Y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado Y que placer y que honor siempre será tenerte En un nuevo Duelas Naranjo